esto es exclusivo para Jairo Comenta de parte de Toxicrow Jairo Comenta Saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Vais con ustedes como siempre para traerles las noticias picantes tanto a nivel local como internacional invito a todos a que se suscriban activen la campana de notificaciones comentes que le des like like a todos nuestros videos pero sobre todo recuerda compartir para que todos puedan disfrutar de la verdadera y única señores hace unos días hice un comentario que está en este canal lo puede buscar lo puede ver donde yo hablaba de el álbum Saga que recién se estrenó pero solamente cuando yo hacía el comentario y hablaba de ese álbum que recién se estrenó yo decía que por el contenido de las dos canciones que se han estrenado y por ya varias colaboraciones que habían hecho Shadow Blow y Lápiz Consciente este álbum sería un gran álbum sería un álbum bien prometedor y un concepto nuevo al menos para República Dominicana al menos para República Dominicana sería un concepto nuevo ¿por qué? porque ellos tú sabes y señores cuando hacen así ellos dicen vamos a unirnos a ser humana no recuerdo aquí o que otros que otros dos artistas se han unido para hacer un álbum y este álbum señores lleva tiempo lleva más de un año recuerdo yo un like que hizo Lápiz con Shadow Blow ahí donde ellos revelaron cuáles eran sus intenciones con este álbum ellos tú sabes vamos a hacer esto vamos con este álbum vamos a hacer un álbum vamos a hacer una serie de 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 eventos y demás digo yo bueno tú sabes parece que está duro parece que está duro y señores cuando yo veo esto y tú sabes digo va acá pero porque yo no no recuerdo realmente no recuerdo haber visto algo así en otro lado o sea al menos aquí en República Dominicana no recuerdo y le estoy dando mente si usted cree que hay otra gente que ha hecho álbum acá usted lo deja saber usted lo deja saber acá en los comentarios si otros dos artistas se han unido para hacer un álbum así y un ejemplo eh un ejemplo de eso mucha gente decía wow seguro va a ser solamente romántico y no cuando sale la canción eh celebrar que es un rap vemos a Shadow Blow señores rapeando el pecado pero antes de yo entrar de lleno al álbum estoy haciendo todo este emporio estoy haciendo todo esto y en la intro hace una descripción fenomenal a cargo de Ariel Santana es que hace la introducción del álbum Gonzaga Ariel Santana es que hace esa introducción que es lo minero Ariel Santana es lo minero eh yo creo que hasta los productores son son los mineros señores hasta los productores son los mineros de 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 ese álbum y señores eh cuando yo veo digo bueno esto va a estar bien en el intro tú te la cuentas en el intro señores en el intro en el intro tú te la cuentas ahí aquí en la música hay combinaciones que nunca fallan y es cierto lápiz y Shadow Blow señores no han fallado en una combinación no han fallado señores en las canciones que han hecho eh por mujeres como tú 27 mensajes eh 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 Focator Rimmings asegurado entre otras y señores eh es algo interesante porque un ejemplo miren la canción celebral que es el trap dog eh ahí básicamente el intro es bien interesante ajá si cuando el éxito se lo en reiteradas ocasiones un intro señores fenomenal eh ahí luego que el intro el intro hay una parte que dice lápiz lo maduro esa parte adivinen quién dice esa parte adivinen quién dice esa parte que es una que dice esa parte el lápiz lo maduro esa parte si no me equivoco es de un video viejo donde estaba Chelo Cháilomina que Chelo Cháil dice el lápiz lo maduro ahí déjame ver déjame ver por dónde que está déjame ver por aquí escuche escuche cuando dice el lápiz lo maduro déjame ver déjame ver aquí escuche me pasó déjame ver déjame ver déjame ver destinadas al triunfo obligatorio lo maduro el lápiz dice ahí y si no me equivoco eso es un video de Chelo Cháil si no me equivoco es un video de Chelo Cháil pero un ejemplo cuando mucha gente dirá coño este alumno solamente iba a ser romántico y básicamente ellos aquí hay un cóctel de 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 fruto un cóctel bien interesante de música porque el track 2 que es celebrar que es un trap si se fijan es un trap señores es un trap cuidado con los copyright es un trap señores fantástico una canción que básicamente habla de cuando la gente corona cuando todo el mundo tiene la pampara y por ahí María se va que eso es lo bueno señores cuando usted coronó que tú tienes todo que tú tienes todo coronamos estamos coronados señores pero ven acá estamos coronados estamos coronados señores eso es algo bien interesante en el área esto es la saga ya vamos señores entonces el 2 es tofrido la número 3 perdón es tofrido ¿eh? se queda esa habla ahí tofrido señores una canción tú sabes de esa que dice cuando tú quieras estamos juntos si no no estamos porque imagínate ajá no te voy a estar forzando para el majeteo para utilizar majapapa no cuando tú quieras nos juntamos y normal señores pero la canción 4 ¿eh? la canción 4 es Ego lleva por nombre Ego señores esta canción esta canción esa canción Ego está de pingota Ego está de pinga escuchen ¿eh? chequea escuchen uno más huevo ¿eh? yo tengo 20 años en el juego o sea yo tengo 20 años en el juego con donde tú estabas tú que vives criticando donde tú estabas los no grandes de tu papá antes de yo hacer esto mucha gente alega que aquí puede haber una especie de tiradera para el alfa el jefe porque dice de que todo esto tiene hablando de concierto masivo todo esto tiene de que hablando de concierto masivo y que vainita y por ahí María se va mucha gente dice ve acá pero cuidado si ese fuertazo fue para alfa cuidado si eso fue para alfa porque habla de concierto masivo también habla aquí de 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 los artistas internacionales que vienen ahora de que a cabecear de que los artistas internacionales vienen ahora a cabecear para acá cuando dice yo viajé por primera vez a no llorar al torito a tocarle la guira fue recuerdo yo que es un vaina que lo meten ahí y lo metieron como guirero del torito la primera vez que el lápiz viajó como guirero del torito de esto raccota del torito del que se murió de esa canción señores me llevo el anillo y toda esa vaina del torito era guirero llores déjame ver aquí aquí básicamente algo que me gustó de este álbum es que la mayoría de canciones no sobrepasan los dos minutos son canciones precisas cortas que eso lo necesita porque todo el mundo sabe que esas canciones larguísimas pasaron a la historia son parte de la historia esas canciones súper largas cinco minutos siete minutos eso pasó a la historia en esta parte Shadow Blow hace un coro bien fresco le da ese toque comercial al álbum le da ese toque comercial le da ese toque comercial que de verdad eh tú dices eh eh wow pero está duro este álbum ahí tú sabes una vaina dura vamos a ver con la verdad que es el track cinco la verdad señores la verdad que tiene toque como vaina bachatica por debajo y señores le dije que aquí hay un cóctel aquí hay un cóctel de género track R&B eh freestyle esa es una de mis favoritas la verdad es una de mis favoritas esa ego freestyle los mineros señores chequea tú sabes con quién debería hacer el riff en esa canción con Dan Gordo con la guitarrilla ahí Dan Gordo durísima caería esa señores coche bomba eh se escuchen ajá ajá señores coche bomba de una canción tú sabes es como un desamor de eso de una tiradera esa es la mujer que ustedes están digan que qué vaina que tú quieres frontearme es el drop 6 señores es el drop 6 es un álbum que dura apenas 38 minutos 38 minutos tú sabes eso tú tú cruzando el puente se te va en un tapón lo escuchas tú cruzando de acá de Santo Domingo para Santo Domingo Este tú lo escuchas dos veces porque el tapón que se arma eso del diablo ahí no hay día señores entonces el drop 7 lleva por nombre Uyuyuyuy que esa es también una de mis favoritas tú sabes ahí los tigres están llorando vainita que tú estás buena Uyuyuyuy que vainita señores pero un álbum interesante yo le dije porque de verdad que los ritmos las cosas vemos a un chavo imponente rapeando que poca gente conocen quizás esa faceta de Shadow Blow que él era rapero señores Shadow Blow era rapero rapeaba lo que pasa es usar que Shadow Blow se inclina más y coño bonitillo vainita vamos a sacar el provecho a esto y vámonos para el romantiqueo diría Shadow nos fuimos para el romantiqueo y dejamos los tigres ahí dándose esas sulfonas prendía la número 8 dale aquí también esta es una tú sabes que las mujeres cuando tú ven ellas como que ellas están como con un aceite y vainita tú le puedes dedicar esa canción mire ya yo ya yo no estoy un té tranquila yo la tengo prendida vaya para allá arranque arranque aquí señores en este álbum ellos también hacen varias lápiz utiliza un ejemplo en Ego un esto de una canción que corta lápiz lápiz que lo utilizaron varias canciones lo usa en planes gigantes en la canción original en la entrada con arcángel y la usa también en Ego lápiz lápiz él lo utiliza ahí también en esa canción y ellos utilizan varios varios cortes por ejemplo en baila los mineros déjame ver déjame ver ya totalmente como entra lápiz ahí como entra lápiz hay una canción que dice porque todas las mujeres que se yo no escuche ahí le tira señores a los que hacen reacciones ahí hay una parte que lo usa y que es porque todas las menores a mí que se yo que que es un un tributo de las menores también eh lo que no recuerdo si en fritario minero o en Ego que la utiliza eh pero ellos utilizan varias canciones un ejemplo eh luego de de esto chequen aquí chequen aquí chequen aquí ahí entra shadow blow señores rapeando da igual pecado también que es lo que le digo señores shadow blow un tipo de lo más completo que tenemos acá en república dominicana a nivel musical en todos los hábitos señores tú no eres de nada tú no eres nadie señores eh una canción icónica de la rapi tú no eres de nada no tú no eres de nada no ajá ahí que esa canción entra echado como romántico y yo que creía sentía pero da el cambio señores ellos aquí como que le dan un cambio a la canción porque la canción tú no eres de nada no esa canción creo que es como el 2005 ahí fue la primera vez que yo escuché la rapi tú vienes siendo un carlera sin la tapa superman sin mapa navegante sin un chacho en esto eres como los apellidos pere ahí fue yo conocí la rapi señores como el 2005 2004 por ahí tú no eres de nada recuerdo yo señores cuando yo escuché eso tenía en la america y fue tenía yo como 13 años tiempo pasa señores ya pero esa canción está dura esa dame ve aquí aquí yo la convierten como en vaina como una canción tú sabes de esa de que usted yo soy el macho macho que votó a las mujeres pero está dura esa señores claro cuál es la canción que él usa que dice porque si yo que esto a la menor él usa una parte de la menor en una de las canciones lo que no recuerdo en cuál es yo he escuchado y miren que yo he escuchado el álbum como tres veces como tres veces he escuchado el alto miren O.O. Remy que es una canción icónica de Chavo se escucha en esta ahí hay ahí entra señores con los violines me imagino que esa canción el video tienen que hacerlo con todos los violines con los planes como si estuvieran en la sinfónica si le van a hacer el video porque creo que ellos van a soltar todas las canciones con video porque de hecho en YouTube aparecen las canciones pero sin video aparecen las canciones pero sin video solamente salió el video de Ego ha salido el video de To Frío de Celebrar y de Ego que señores en YouTube ese álbum está corriendo durísimo está corriendo pero fuerte y tienen varias canciones en tendencia ellos con ese álbum tienen la vaina en tendencia con ese álbum miren ahí en música Ego está número 4 la canción Freestyle Luminero está Déjame ver número 8 O'O'Rhythmic número 9 eso es en YouTube Déjame ver qué más pero han salido un par de canciones chiqueles porque salió una canción con Karol G y Romeo salió también la vaina del alfa que eso está en Karamago ahí señores salió una canción de Sekibicini y Rochi y en ahora eso ahora mismo ellos están número 1 ellos están número 1 déjame ver que nos lo matan también déjame ver está número 1 en baila de ahora un ejemplo de esta canción Cambita Cambita es un campo de San Cristóbal acá que yo sepa déjame ver y escuchen esta canción esta canción está durísima esta señores escuchen escuchen esto ajá dale prende Shado prende Shado prende Shado tiene un vaina me encanta el rapeo del ape aquí escuchen el rapeo del ape dame vean te entra el ape dame vean entra el ape señores el ape durísimo el bonus track de la canción me imagino que ustedes lo han escuchado que es 27 mensajes por 1.2 y asegurado señores que forman parte de esa canción y hay señores el álbum en su totalidad tiene 14 trap el intro tan interesante el intro desde el intro te amarras real el intro te amarras porque incluso el intro es parte de las presentaciones de ellos es parte de las presentaciones de ellos en sus shows en vivo cuando yo hacen su show y su bar pero realmente es un álbum bien completo es un álbum señores que aquí shadow blog muestra parte de su faceta ellos lo están haciendo también interesante porque un ejemplo las canciones van parece como los videos y eso van a salir en ambos en ambos canales es decir un ejemplo una canción tú una canción yo y así sucesivamente según lo que yo veo que déjame ver déjame ver en la lista en cómo le ha ido al álbum específicamente youtube la piso como una compilación de todos los temas y yo a me ve cómo cómo le va vamos a ver en la música y combinación eh la bebé el indio tiene 25 mil porque yo lo que no sé por qué ellos no suelta como todas las canciones y así pero señores la canción ego cogió 500 mil reproducciones estoy diciendo que está número 4 en música y número 1 en ahora en la buena de ahora está bien picante si pero el álbum va caminando bien y realmente señores la música está está interesante porque han salido varios álbumes salió el álbum de sagitario entre otros y señores realmente hay mucha música hay mucha frescura musical la cual uno se va a entretener heavy esto es hay hay lo comenta ¡Suscríbete al canal!